Unidos, y es más, la gente, la gente sabe de la calidad del rancho, eh, tráete a tus mejores elementos, a los guangos que quieras, a los que quieras, para hacer una lucha mixta y date una rastriz a ti legalmente con los otros guanguilios, y no se te olvide que en el cerro los toros braman, en el campo los gallos cantan, y en el ring los del rancho han,